Como cada día la máquina municipal de agua a presión ha trabajado esta mañana en el parque infantil situado a la espalda del ayuntamiento. Este lugar, que es muy frecuentado por pequeños de toda la ciudad durante el fin de semana, ha quedado en perfecto estado de revista para el mismo, si bien es cierto que las previsiones meteorológicas no son las más halagüeñas para disfrutarlo. Por otro lado, la máquina limpia playas ha continuado hoy con su función e iniciaba su trabajo a la altura de la rotonda de la marina para seguir en dirección a Sobreviela. El fuerte temporal de Levante dificultaba lógicamente la labor de los operarios municipales. Por otro lado, una cuadrilla de la Delegación Municipal de Parques y Jardines ha trabajado toda la mañana en rociar la zona de la barriada de Mirasierra con herbicidas para acabar con las malas hierbas. Posteriormente, llegarán los trabajos de adecentamiento de parterres y cortes de setos. Esta tarea de rociar las zonas ajardinadas con herbicida se ha llevado a cabo a lo largo de toda la semana a las cuatro zonas de la barriada de los Junquillos.